¿Qué tal? Muy buenas noches, sea usted bienvenido a este miércoles 3 de marzo, que estamos listos para poder iniciar con este análisis que hemos preparado junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás Julio? Muy buenas noches. Sandy, bien, muy buenas noches, viendo cómo avanza el mes, cómo avanzan estas noches, completamente en vivo, usted lo sabe acá, para servirle en TN23 en su programa La Medida, a hacer los análisis pertinentes. ¿Crees tú, Sandy, que sea posible el sustituir a una persona por otra a través de falsificación de documentos en Guatemala? Aquí todo puede pasar, sinceramente. Por eso es que hay que prevenir hasta el peor de los casos para de esta forma estar preparados. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer análisis relacionado con la vacunación del COVID-19 y toda esta situación entonces que se ha dado a raíz de la pandemia. Me parece bien, vamos. La Comisión de Salud del Congreso de la República sitúa al exgerente general del Ministerio de Salud, Ronaldo Estrada, quien explicó cómo se llevó a cabo el proceso de adjudicación y recepción de las pruebas que resultaron anómalas y fueron denunciadas ante el Ministerio Público. También a los representantes legales de la empresa que vendió el lote de pruebas por el valor de 7.35 millones de quetzales, quienes explicaron que existen varias razones por las que se pudieron echar a perder los insumos, por ejemplo, un mal tratamiento en la cadena de frío que debe estar por debajo de los menos 20 grados, además que las pruebas son propensas a contaminarse. También agregaron que del lote de 30.000 pruebas realizaron el cambio de 6.000 para el área de Huehuetenango, donde ya habían entregado con anterioridad, además de otras áreas de salud y ELIX. Bueno, es que recién lo decíamos con Sandy Monroy, aquí es Guatemala y todo puede pasar. Ya vieron ustedes cuando llegaron las primeras pruebas en contra del COVID-19, un frasco con 10 dosis desapareció. Ya vieron ustedes la cantidad de falsedad material ideológica que se da en otras cosas, hasta con los títulos profesionales, ya no tan profesionales en ese sentido. Bueno, y ahora el Ministerio de Salud, Sandy, está previendo el hecho de que pueda haber una falsificación específica en el tema de DPIs, por ejemplo, para, digamos que ganar tiempo en el turno para la vacunación. Pueden existir diversas formas, Julio, en que existan infiltrados en el proceso de vacunación. Seguro que sí. Sabemos que según la planificación que tiene el gobierno central del proceso de vacunación nacional, hay prioridades y son todos los médicos, todo el personal médico, todos los que están en primera línea, los socorristas, las personas que están trabajando en funerarias, en fin, todas las personas que tienen alto riesgo de contagio del COVID-19. Pero que también, bueno, habrá alguno que se quiere pasar de vivo. Ahí está la situación. Y que puede buscar la forma también de obtener la vacuna. Por eso es que deben estar atentos y ser astutos también nuestras autoridades para poder detectar estos casos y, bueno, sancionar o proceder como corresponda cuando lo detecten. Vivos, porque vivos son a veces los que realmente abundan. Vivos para el abuso, vivos para tratar de ser, entre comillas, más listos que otros y, de alguna manera, ver cosas donde parecen imposibles hacerlas posibles. Es decir, falsifico cualquier cosa para poder llegar a mi objetivo. En este caso, poder acceder a la vacuna en contra del COVID-19. Y para ello podemos ver los primeros datos que hemos preparado al respecto, si te parece, Sandy. Ahí en pantalla están precisamente. Y es que, fíjense ustedes, el artículo 321 de nuestro Código Penal establece un delito llamado falsedad material para quien hiciere en todo o en parte un documento público, en este caso entiéndase el DPI, por ejemplo, falso. Es decir, quien falsificar este documento o cualquier otro. La sanción a este delito está establecida en una pena de dos a seis años de privación de libertad, siempre y cuando alguien más pueda resultar perjudicado. Este delito puede llegar, Sandy, a ser no conmutable si el juez decide sancionar a la persona con prisión de cinco años y un día en adelante. Ahora, que alguien más pueda ser perjudicado con una falsificación de DPI, tú te preguntarás por qué. Bueno, imagínate que le quitamos una dosis a una persona que de verdad posteriormente se va a enfermar de COVID-19 y de esa situación resultare su muerte. Entonces, ahí tenemos esta situación. Falsedad material, penada de una u otra manera, no sé, es una manera bien ambigua, porque dos años es conmutable y es hasta seis años. A partir de los cinco años esto sería, digamos, ya no conmutable por ninguna multa, pero no sé qué es lo que va a pasar. Creo que al final de cuentas lo que está previendo el Ministerio de Salud es que efectivamente esto va a poder suceder y va a ser muy difícil, quiero decir, detectarlos. Julio, mira, hay procesos que, por ejemplo, podrían implementar este control que van a tener por medio del DPI también, donde recordemos que el DPI tiene un chip en el cual también al ingresarlo dentro de este sistema, pues aparecen los datos de la persona. Este es un punto para detectar que los documentos no sean falsificados, por ejemplo, que el RENAP dé el respaldo y ese acompañamiento a las autoridades de salud. Pero sobre todo también cómo poder controlar que si tú como un sanatorio o un hospital indicas, bueno, este es el personal que yo tengo y no vas a incorporar personas que no pertenecen a la primera línea y que lo puedes incorporar como un personal esencial, aunque no sea un médico, pero está dentro de... Yo creo que ahí es el control que también tienen que tener las autoridades, porque por ese punto se podría filtrar a alguien. Hombre, ahí está la cuestión, porque fuera de que se puede comprar por parte de las instituciones, algo que ahora ya no es ni siquiera tan caro, el tema del lector de chip, porque realmente es una tecnología muy arcaica ya a este punto, pero es parte de la seguridad de nuestro DPI. Sí, yo también coincido contigo, más que todo la trampa se puede encontrar en tratar de infiltrar a otras personas que por alguna u otra razón no representen parte de ese personal que está en primera línea, pero que de allí se disponga en las instituciones de salud que deba recibir la vacuna. Ahora yo digo algo, ¿no? Esto debería confrontarse con un listado, que esto ya también se debe tener un control electrónico por parte de las autoridades de salud, por ejemplo, para los hospitales nacionales y saber quiénes son los enfermeros, enfermeras y quiénes son los médicos. Claro, debería de tenerse, es más, esperamos que ya se tenga. Así es. Porque sabemos que los preparativos desde hace unos meses se han estado llevando a cabo, entonces dentro de esta logística también se debe tener esos filtros, esos listados para proceder a la colocación de la vacuna y evitar entonces que otras personas también se aprovechen y utilicen las influencias para poder ser prioritarios en la colocación. Prioritarios. Ahora, ¿por qué te digo que sí existe para mí la posibilidad real y material de que esta falsificación pase en cuanto a que aún con DPI en mano, pues la gente pase falsificándolos? Bueno, es que lo hemos visto en los procesos electorales. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay muertos que han votado, literalmente hay muertos que han votado, hay gente a la cual no le corresponde sus documentos o situaciones en las cuales hemos visto que se pueden utilizar los mismos hasta para pedir créditos y otras cuestiones en las mismas entidades bancarias. Quiere decir que si hay gente con toda la habilidad del caso y posible para poder de alguna manera engañar. Acá habrá que ver que si es solo el engaño plástico, es decir, la sustitución de un DPI por otro, o si es un engaño digital, ya hablando a través de la tecnología, con hackers, con crackers y con personas especializadas que puedan hacer cambios efectivos a las bases de datos y donde tú aparezcas ahí como alguien que sí es prioritario, ya lo decías tú. Exacto, Julio. Mira, como está la ley actualmente, porque ya las autoridades mencionaron que si encuentran a alguien que se aprovecha de la situación, pues bueno, van a proceder con las denuncias penales. Correcto. Pero tú crees que como está la legislación, donde no se contempla una situación como esta, porque quién iba a imaginarse que se daría una pandemia, quién se imaginaría que alguien se aprovecharía también. Sí. ¿Crees que existe el fundamento legal que sea al final un temor para que las personas no lo hagan? ¿O hay que hacer algo al respecto? Hay que hacer algo al respecto. ¿Y sabes qué? Aquí habría que hacer una modificación inmediata a esa situación, o simple y sencillamente a través de otra fórmula que podría ser algún tipo de acuerdo, alguna cuestión administrativa, por lo menos sancionar con lo pecuniario. Porque esa pena de dos a seis años, lo más improbable es que te den la pena máxima, es decir, la de los seis años, normalmente eso no pasa. ¿Conmutables? ¿Conmutables? Entonces, además, si tú vienes y digamos que resultas culpable de esta situación y vienes en audiencia y dices, mire, yo sí quiero decir que yo fui el culpable y entonces me someto a un procedimiento abreviado para obtener una sanción mínima, lograste tu objetivo y puedes evadir fácilmente la cárcel. Ahora, aquí puede haber otra solución también, Sandy, porque estamos hablando de esto ante la situación de que haya gente desesperada, digámoslo así, por tener y por aplicarse ellos o alguien más unas dosis de estas vacunas en contra del COVID-19. La solución parece fácil, es decir, comprar más vacunas que puedan estar disponibles también para la compra del público guatemalteco, pero si no hay ni suficientes vacunas para los mecanismos mundialmente establecidos a través de los distintos estados, del mecanismo COVAX y de las donaciones y de lo que han comprado, inclusive el Estado de Guatemala, no sé cuándo, la verdad que no sé cuándo va a poder decirse, va a estar ya a la venta para quien tanta prisa tenga la vacuna del COVID-19 en instituciones privadas, eso no parece ni cercano a que pase. No, y es por el tema de la producción, que sabemos que hay alta demanda y pues no se ha cumplido con el sistema de producción que se esperaba, pero también la demanda es bastante grande, Julio. Hay países que están dispuestos a pagar lo que sea por tenerla de primera mano y bueno, esta es la competencia también que existe. Así es, Sandy, es que ni siquiera la farmacia del mundo, que en este caso es el subcontinente de India, que tiene una cantidad de laboratorios, pero es que es increíble la industria farmacéutica que tiene India, se está dando ya abasto precisamente para la reproducción de estas vacunas, a pesar de que ya muchos de estos laboratorios cuentan con la aprobación de distintas fórmulas para hacerla de una manera, en teoría, más rápida, pero la demanda es demasiado y hoy por hoy, esta es una cuestión de dinero, hoy por hoy, esta es una cuestión de intereses y bueno, ahí tenemos esta situación. Terrible, ¿no? Más datos. Así es, vamos con más datos. Claro que sí, véalos por favor ahí en pantalla y es que al hacer el análisis podemos deducir lo siguiente, por todo lo explicado hasta este momento, las autoridades del Ministerio de Salud han lanzado una advertencia para aquellas personas, Sandy, que intenten obtener dosis a través de documentos falsificados, esto se deriva en que potencialmente la aplicación de una vacuna a una persona que no corresponde en su momento, pone en riesgo también de manera potencial la vida de otra, aún en naciones desarrolladas como Estados Unidos, se ha podido evidenciar cómo personas han utilizado cualquier ardit para quitarle el turno de vacunación a otros ciudadanos y aquí me circunscribo algo que pasaba en uno de los estados, precisamente de la Unión Americana, donde estaban literalmente los jóvenes comprando los turnos que estaban asignados a las personas de la tercera edad, lo pudieron hacer allá, hombre, cuánto más débil no puede ser nuestro sistema. Imagínate, o la situación que se daba donde para que los adultos mayores pudieran llegar a vacunarse, estaban permitiendo que los acompañara otra persona y pues qué pasaba, muchos jóvenes lo que hacían era buscar indigentes, hacerse pasar por familiares y así se lograban vacunar. Para aprovechar lo del acompañante. Así es que veremos los controles que puedan estar implementando las autoridades y debería de incluirse incluso, Julio, te diría la falsificación de las vacunas, porque no va a faltar alguien que diga que tiene la venta de vacunas. Usted también, por favor, infórmese muy bien, nadie en este momento tiene autorización de vender vacunas, solo es el gobierno central el que está a cargo de la distribución, así que por favor usted no se deje engañar. No se deje engañar porque son gratuitas, bueno, cuando lleguen para todos, pero serán gratuitas. Por el momento le dejamos acá sobre la mesa del análisis, ahí usted en su sillón, en su casa, en la mesa del comedor, en su cuarto, en donde usted se encuentre, en su alcoba, para que pueda sacar la mejor de las conclusiones. Nosotros, mientras tanto, sea usted y a ti te parece, Sandy, vamos a una pausa comercial. Por supuesto, regresamos, hablaremos acerca de los agentes de la PMT de Antigua Guatemala, recuerda el caso de la muerte de un joven en este lugar. Le damos seguimiento al regreso. Es una cosa lamentable y terrible, pero si quiere saber más de esto y que hagamos el análisis jurídico-legal, claro, no cambie, porque en instantes regresamos, ya que nosotros somos a la medida. Por el delito de homicidio fueron procesados los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, Juan Carlos Tomás, Ángel Jiménez y Guillermo Noj. Resolución dictada por un juzgado de Zacatepeques. Sin embargo, la jueza otorgó medida sustitutiva con prisión domiciliar y el pago de una caución económica de 25 mil quetzales a cada uno. Esto para evitar ser enviados a prisión. En este contexto, la Fiscalía de Distrito de Zacatepeques informó que estará apelando la resolución de la juzgadora debido a que el delito de homicidio no goza de medida sustitutiva según la ley. El caso por el que los agentes fueron ligados a proceso gira en torno a la muerte de Solórzano, que había sido denunciado por correr desnudo en la antigua Guatemala. Al lugar llegaron las autoridades, quienes lo atraparon, pero minutos después falleció. El Inasif determinó al realizar una necropsia minuciosa que se ejerció violencia en contra del joven en el cuello, costillas y abdomen del ahora fallecido, lo cual provocó fracturas y lesiones en el pulmón, situación que le provocó la muerte. La verdad que esto me parece realmente inverosímil, Sandy. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar. Número uno, ya lo decía en la nota precisamente nuestra periodista muy atinadamente, el delito de homicidio, que es el artículo 123 del Código Penal, ya es una situación muy grave, con lo cual, en primer lugar, no goza de medida sustitutiva. Habrá que ver cuál fue el criterio, no lo sé. Yo creo que, bueno, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Como la Corte de Constitucionalidad en alocaciones está viniendo y está alterando la cuestión de las leyes y la interpretación de la misma, me imagino que ya los jueces están empezando también a tener esa misma mala costumbre. Uno. Número dos. Y nos preguntamos, ¿se les fijó un contrato de caución? Lo que la gente llama fianza comúnmente, 25 mil quetzales. ¿Cuánto ganará un agente de esta policía municipal? Unos 4 mil, 5 mil, 6 mil quetzales. Bueno, ¿y de dónde salió ese dinero para pagar 75 mil quetzales? Porque son tres. ¿Será que lo habrá pagado la municipalidad? ¿Qué es lo que habrá pasado? Porque a mí esto realmente hay cosas que no me cuadran. Y hoy precisamente haremos ese análisis. Así es, Julio, porque hoy quedaron ligados a proceso, ellos todavía deben enfrentar un proceso y también más adelante podría el juez rectificar. Recordemos que el Ministerio Público ya impugnó la resolución o esa decisión que tomó el juez. Entonces, también está pendiente que se resuelva este recurso, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que entender una situación. Es cierto, muchas veces hemos hablado aquí. Y es más, el tercer tema tiene relación con lo que voy a decir en este momento. Hemos hablado lo siguiente. Y es decir que ante la situación que se puede presentar penalmente contra una persona, la última ratio, es decir, la última de las medidas a adoptar, tiene que ser la prisión preventiva. Pero estamos hablando para los delitos que se pueden aplicar medida alternativa o medida sustitutiva. Como cuáles, como el arraigo, como el arresto domiciliar, como el pago de un contrato de caución llamado fianza, como la obligación de ir a firmar un libro o un juzgado cada semana, cada 15 días o cada mes. Pero esto no puede pasar con los delitos graves. Aquí hay un abuso, un exceso de autoridad de la fuerza policial, evidente, ahí está en las cámaras. Y es un agravante, ¿no? Y este es un agravante, porque son precisamente fuerza de seguridad y además hay una muerte. Entonces, no puedes, no puedes. Simplemente es que pueden ser buenos agentes, te pueden caer bien, maravillosos si tú quieres, aunque evidentemente no lo son, pero no puedes aplicar una medida sustitutiva en los delitos que no se permite. ¿Qué pasó? No lo entiendo. Exactamente. Eso es lo que se ha cuestionado mucho, el por qué entonces tomar esta decisión. Pero también veamos, puede existir algún recurso más que se interponga ya el Ministerio Público, ha interpuesto uno y pues el juez deberá verificar nuevamente qué fue lo que pasó y si en realidad él reafirma su decisión y continúa el proceso así, o bueno, se rectifica, ¿no? O se recusa a la jueza, porque esto no puede pasar. Vamos con datos, porque de alguna manera esto es importante, hacerlo bajo la perspectiva legal. Y es que, escuchen por favor ustedes ahí en casa, Sandy, según la legislación penal en Guatemala, comete el delito de homicidio según el artículo 123 del Código Penal, literalmente, quien diera muerte a otra persona. La sanción a imponer para el culpable de homicidio es de prisión de 15 a 40 años. Quiere decir, ni siquiera es conmutable, es decir, también no hay posibilidad de medida sustitutiva. Y como es un delito grave, aquí la duda es por qué se aplicó esa medida sustitutiva. En el caso de los tres agentes de la Policía Municipal de Antigua, Guatemala, que con sus acciones provocaron la muerte de un joven, la jueza les brindó precisamente el beneficio de la caución económica. Esto, esa causa, o mejor dicho, va a provocar lo que tú ya dijiste, una apelación, un recurso definitivamente de esa resolución por parte del Ministerio Público, derivado de la audiencia de primera declaración. Y es que aquí, déjame decirte, el Ministerio Público tiene toda la razón. Es decir, se perdió una vida de un guatemalteco. A ver, pensemos con lógica. ¿Crees tú que puede ser normal que una persona salga corriendo desnuda de su casa y lo haga en un lugar tan público como el antiguo Guatemala? No. Quiere decir que hay que investigar que hay un problema. Es decir, ya sea un problema en la mente, un problema de una emergencia, algo, pero no es normal que eso pase. Pero si eso no es normal, yo creo que el actuar de la policía, sea cual fuere, debería ser otra. Es decir, calmar a ese ciudadano y ver qué es lo que le está sucediendo. Pero ayudarle. Pero la ayuda no puede venir con someterlo de esa manera. Caerle a golpes, porque las contusiones que tiene efectivamente y que ya están certificadas a través del informe médico forense del Inasif, dictaminan que a través, literalmente, hablándolo en palabras muy coloquiales, de la ruptura de algunos órganos internos, digamos, ruptura de costilla para romper el pulmón, pues viene y muere, ¿no?, aparte de los golpes como tal. ¿Y cómo aplicas una medida sustitutiva si estás viendo ese informe? Yo no entiendo. La justicia cada vez parece más extraña y más injusta en Guatemala. El problema aquí es que no conocemos muy bien el argumento entonces que se planteó y cuál fue lo que tomó, qué fue lo que tomó en cuenta la jueza en este caso para tomar decisiones como estas. En especial, Julio, en una situación, en un caso que tiene los reflectores, te diría, pues muy bien ubicados, que se ha convertido en un caso mediático, en el cual también está la fiscalización ciudadana, ha causado mucho repudio, muchos comentarios, esta muerte. Entonces, también por eso se debe tener esa responsabilidad, ¿no?, en cuanto a las decisiones que se puedan tomar. Pero, repito, no sabemos cuáles fueron los parámetros que o la interpretación de la ley que la jueza le dio a este caso. Y a priori lo que yo puedo juzgar es que ha de ser maravilloso, maravilloso la defensa técnica, es decir, ya sea una defensa privada, una defensa de oficio, que seguramente, pues no sé de qué manera, pero logró infundir dentro de la jueza esa duda para que tomara esta situación o logró convencer de alguna manera a la jueza para que tomara esta decisión. Yo creo que aquí, una de las principales lecciones aprendidas en esta situación es que el organismo judicial, a través de su escuela de estudios judiciales, tiene que estar mucho más activo en el tema de las capacitaciones constantes, continuas y permanentes, en la revisión y evaluación de todo su personal, partiendo precisamente de los jueces, porque sea como sea, aunque tú me digas, mira, es que es una jueza nueva que acaba de asumir, digamos, su cargo, tiene que saber, porque es abogada, que el Código Penal establece que si es homicidio, que es mucho menor, digamos, entre comillas, que el asesinato, pues simple y sencillamente porque la pena mínima es de 15 años, ya no hay medida alternativa o sustitutiva. Eso es tan básico, pero bueno, no sé, igual habría que conocer todos los entuertos de este caso. Así es, Julio, pero entonces, ¿cómo se da la asignación de los casos a los jueces? Porque si fuera el caso, ¿cómo también le das un caso como estos? Alguien que tal vez no tenga toda la experiencia exactamente que tú has mencionado también. Mira, aquí, Sandy, es una situación bien interesante, ¿verdad? Porque esto en gestión penal, al final de cuentas, pues va asignado a los distintos juzgados. Hasta cierto punto puede ser fácil aquí en Guatemala o en las grandes ciudades, pero en el interior de la República, recordemos que no tenemos tantos juzgados. Normalmente hay uno de paz y hay uno de instancia. Quiere decir que sí o sí, por el tema de la muerte, que es un homicidio cuando menos, y efectivamente así se puede tipificar, entonces pasa automáticamente a ese juzgado de instancia. Aquí la culpa, digamos, que habría que buscarla por qué pasó esto, será una investigación que tiene que hacer Supervisión General de Tribunales. Pero quienes nombran a los jueces son el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y que tomen en cuenta la experiencia, los estudios, toda esta situación, entonces, para poder ubicarlos dentro de los distintos juzgados. Claro que sí, Sandy. Pero hay más datos. Yo quisiera que nos pudieras ir ampliando esa información que se ha preparado, por favor. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver estos datos ahí en pantalla. Ya los tiene usted para que podamos hacer el análisis. Probablemente sea necesario llegar hasta Supervisión General de Tribunales para que la jueza contralora de este caso explique el por qué tomó una medida que es arbitrariamente contraria a derecho por pura lógica, que hasta un estudiante probablemente del primero o segundo año de derecho podría cuestionar con justa razón. De conformidad al artículo 204 de la Constitución, Sandy, los jueces deben observar en toda resolución los preceptos establecidos, en primer lugar, en la Constitución y en las leyes ordinarias de la República. Y el Código Penal es una ley ordinaria. De no ser así, reza también en la misma Constitución, tanto su artículo número 44 como, una vez más, el artículo 204, que estas resoluciones son nulas, ipso iure, nulas de pleno derecho. Ya sólo allí, con esta resolución, estás abriendo la puerta para realmente una nulidad de la misma. Cuando esto lo presente, el Ministerio Público seguramente se va a revertir. Pero aquí va a haber un problema. Los tres imputados, en este caso, ya están fuera. ¿Y cuál es la garantía realmente que alguno de ellos no evada la justicia? ¿Cuál es la garantía que alguno de ellos, en este momento, por la situación del interés personal de cada uno como imputado, no pueda ejercer presión sobre la familia, sobre los testigos, sobre las mismas autoridades que van a hacer investigación y que se dé una obstrucción a la justicia? Entonces, yo creo que ahí es donde está lo grave. Algunas veces la justicia penal en Guatemala termina siendo tan injusta que manda a alguien que probablemente no merezca estar en la cárcel a la cárcel. Porque, por ejemplo, qué injusto es que alguien que no ha podido pagar una pensión de alimentos, aunque es muy irresponsable, se vaya a la cárcel, porque en la cárcel menos va a poder pagar esa pensión de alimentos. Pero qué ilógico es que tres personas que visiblemente a través de un video se les imputa el delito de homicidio, sean beneficiarios de una medida sustitutiva cuando no aplica. O sea, yo cada vez, de verdad, Sandy, cada vez entiendo más a la justicia en mi país. Para concluir este tema, Julio, te pregunto, ¿hay posibilidad que este caso se pueda redireccionar? Es decir, que se pueda trasladar a los juzgados en la ciudad de Guatemala. Aquí hay una cuestión, Sandy, y esta es una cuestión de competencia. Recordemos que la competencia en este caso no le pertenece a la jurisdicción de la ciudad capital, sino que del departamento de Zacatepec. ¿Y por la trascendencia? Eso sí podría ser, porque ahí podría verse ya una situación trascendente a través de los juzgados, por ejemplo, de mayor riesgo, de alto impacto, alguna cosa. Pero algo es seguro, algo hay que hacer, porque definitivamente no puede quedar así. Es decir, la justicia tiene que empezar a ser justa desde el inicio. Y aquí no es nada personal ni nada en contra, por ejemplo, de los señores agentes, porque ellos gozan de la presunción de inocencia. Lo que pasa es que la ley dice lo contrario. Entonces, aquí la cuestión que se está cuestionando es la resolución que se tomó judicialmente. Bueno, concluimos entonces este tema. Estaremos dándole seguimiento al caso, que es lo que pasa con este recurso que interpuso también el Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa, pero regresando, hablaremos sobre algunas medidas que se pueden tomar, Julio, para liberar así el sistema penitenciario. Ahí estamos, vamos a ligar este tema con el sistema penitenciario. Me parece bien, Sandy. Entonces, le digo a usted, por favor, no cambie. Solo recuerde algo, nosotros somos a la medida. Algo que necesariamente en nuestro sistema de justicia penal, Sandy y televidentes, y por sobre todo, nuestro colapsado en cuanto al extra hacinamiento que tiene sistema penitenciario necesita, es la implementación urgente del sistema de los brazaletes de control telemático. ¿Por qué? Porque eso sí va a ser una medida efectiva, eficiente y eficaz para combatir ese hacinamiento en los casos que no lo amerita. Personas que, por ejemplo, no son delincuentes y que por un hecho de tránsito causaron alguna lesión o algún daño, se les puede aplicar control telemático. Personas que, por ejemplo, lo que decía anteriormente, no han pagado la pensión de alimentos, qué mal, por irresponsables definitivamente, pero se les puede aplicar el control telemático para que esté el control del Estado y vayan a trabajar y a producir para sus hijos, que es la obligación que tienen. Y así podemos encontrar otros muchos ejemplos de cuándo poder aplicar, a través de sanciones y delitos menores, estos brazaletes de control telemático. Pero hasta el momento, a pesar de que llevamos como unos cinco o seis años estamos hablando de esto desde que se creó la ley allá en el Congreso de la República, esto no ha sido una realidad, sólo es una utopía. Sólo está en papel, Julio. Así es, una ley bonita. Exactamente, la ley está vigente, pero no se ha implementado. No está positiva. ¿Por qué no se ha implementado? Esa es la pregunta, al final. Si viene a ayudar de gran forma al deshacinamiento, entonces, del sistema penitenciario. Bueno, yo creo que aquí ha habido, primero, muchas dificultades. La primera de ellas, hay que decirla, ¿no? Aunque es algo que urge, también hay que reconocer que es algo nuevo. Es una medida que nunca se había tomado aquí en Guatemala. Pero está bien, yo te puedo decir, vaya, si se creó esta y se tomó esta decisión en diciembre del año 2016, como efectivamente sucedió, pero ya estamos para el 2021. Yo creo que hubo el suficiente tiempo ya para poder agilizar, como ya está hecha la ley, el reglamento, afinarlo con todas las instituciones interesadas dentro del sector justicia y seguridad, bajo la coordinación del organismo judicial, que es como quedó esta ordenanza por parte del Congreso. Y obviamente, pues también en el sistema penitenciario, que algo tendrá que decir aquí, aunque sea, miren, yo formo parte, porque aquí es donde me los van a mandar. Pero quizá lo que haya faltado es seriedad en su momento y voluntad política. Hoy lo importante y hoy lo relevante es que finalmente va a salir a licitación la adquisición de los brazaletes de control telemático. Eso ya es un paso más, es un avance más. Ahora lo que se requiere es que esa licitación, pues habrá que conocerla, que haya el control y seguimiento por parte de las instituciones también de control y verificación del Estado. Y por qué no decirlo, el control de la ciudadanía. Y es por eso que hoy lo exponemos aquí en A la Medida. Así es, Julio. Es un sistema que, recordemos, entonces ya se ha pedido también por varias instituciones. Así es. Que se debe tener un control, sí, porque también cuando salió la ley, recordemos que hubo el rechazo también de algunos, pensando en que se iba a liberar a todas las personas. Y realmente para poder aplicar a este tema del control telemático, existen requisitos, Julio. Así es. Porque no todos pueden optar a este brazalete. Es correcto, aquí existen varios requisitos y dentro de ellos, fuera de que habrá que ver cómo queda establecido en cuanto al costo de esto, que muy probablemente no vaya a ser, es decir, el costo de los brazaletes iniciales iba a ser absorbido por el Estado de Guatemala, por eso el tema de las licitaciones. Pero el costo en sí del funcionamiento de estos brazaletes, ahí es donde a mí me queda la duda. Imagínate tú, si le queda al Estado de Guatemala, en algún momento no le pagas a una empresa de telefonía celular, ¿verdad? Y se cae. No vas a tener el monitoreo. El monitoreo telemático. Pero, ¿qué pasa si se lo confías a los particulares? ¿Cómo te puedes garantizar que efectivamente estén pagando mes a mes o de la manera en que sea posible los chips para el control telemático, verdad? Veamos datos. Bueno, veamos datos, claro que sí. Porque esto es importante recordárselo a usted, ya que representaría un gran avance para nuestro sistema de justicia penal. El control telemático consiste generalmente en un brazalete, ya sea de muñeca o de tobillo, con tecnología de GPS que permite la ubicación las 24 horas del día y de manera constante de las personas que lo cargan puesto. Es utilizado de manera común en otros países. Estos brazaletes están diseñados para ser resistentes, soportar el agua y para ser portados, como le digo, por las personas en el brazo o en el tobillo. Aunque existe una ley que regula, Sandy, la utilización de los dispositivos de control telemático, no ha sido posible su implementación por varios factores, pero particularmente en su momento el factor económico, que es la clásica excusa siempre que se tiene, porque esto tiene un costo y no es un costo barato, además. El hacinamiento en las cárceles es uno de los problemas más graves hoy por hoy en seguridad y uno de los problemas más graves del sistema penitenciario. Urge para los delitos de bajo impacto social su implementación efectiva. Así que qué bueno que ya va a salir a luz finalmente esa licitación. Habrá que ver cuáles son las ofertas, habrá que ver realmente cuánto se van a adquirir, que sean a un costo y a un precio adecuado y con una calidad también digna para el Estado guatemalteco. Uno puede pensar, pero mira, esta es una situación bastante compleja porque la gente se lo puede quitar. En la realidad guatemalteca no te sabría decir, porque yo he visto aquí gente quitarse los grilletes con la boca, te lo digo, ¿verdad? Ahora, por supuesto que un grillete necesariamente no es que sea tan seguro. Los brazaletes de control telemático generalmente sí tienen un sistema de control bastante seguro, al menos para los países desarrollados. Para Guatemala no lo sé, porque esa es la otra parte en seguridad, como aquí al final de cuentas se puede lograr y hacer de todo. Totalmente, ver la seguridad y la calidad también que puedan implementar en estos brazaletes, porque creo que al momento de la licitación de poder ya ir viendo este producto, debe de tomarse en cuenta esa calidad, Julio, porque no se trata solo de comprar por comprar, sino de verificar que van a tener el funcionamiento que se espera. Creo que es parte de la responsabilidad que se debe tener. Julio, cuando hablamos de los delitos entonces o las personas que podrían optar a este control telemático, ¿qué delitos podemos mencionar? Vaya, en primer lugar, fíjate, Sandy, para tener aquí algo bien claro, son los denominados delitos menores y las faltas. Obviamente, en una falta va a ser muy difícil que vengan y te apliquen esto, a menos que seas una persona reincidente y que amerites, digamos, qué sé yo, 60 días de cárcel. Entonces, por ejemplo, esto lo podría sustituir fácilmente con el control telemático. Pero delitos como, por ejemplo, el delito de lesiones leves, que se puede dar de cualquier manera. El delito del tema este del no pago de la pensión de alimentos, pequeños delitos, me refiero no porque sea pequeño, sino de pequeñas estafas, de montos ínfimos, llamémosle así, que no superen los 5 mil quetzales. Y pequeños hurtos, ¿verdad?, por montos que no sean muy grandes, digamos, una persona que se roba un par de gallinas, una persona que se roba un pantalón, una cuestión así. Ese tipo de delitos se puede aplicar fácilmente al control telemático. Porque estamos ante una persona que no es un delincuente habitual, que normalmente hizo esa cuestión de delinquir por alguna otra motivación y que no va a representar en sí un riesgo para la sociedad. Pero por supuesto, Sandy, delitos en los cuales ni pensar, porque aparte no sería factible legalmente, que el control telemático puede empezar a funcionar en los homicidios, en los asesinatos, en los delitos ligados, por ejemplo, con la ley del crimen organizado, narcoactividad, trata de personas y todos estos delitos graves, ahí ni siquiera. Vamos con más datos que tenemos preparados, Julio, para poder entonces seguir explicando esta situación, las medidas sustitutivas. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Al menos en la teoría penal, la última de las medidas a tomar, la última ratio, cuando una persona es indicada de un hecho delictivo, es la deprivación de libertad, siempre y cuando el delito no sea de un alto impacto. En Guatemala existe en la ley penal las denominadas medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. Y es bueno, como tú decías, conocerlas. Ahí tenemos estas medidas sustitutivas. Encontramos el arresto domiciliario, encontramos el arraigo, también la caución económica que la gente llama fianza, y ahora podremos encontrar el control telemático, que al final de cuentas va a permitir varias cosas. Aquí para combatir el hacinamiento en las cárceles hay que implementar el control telemático, que hacer revisión de aquellas personas que ya cumplieron su tiempo y que a través de algunas de las medidas que tiene el método progresivo ya pueden salir de la cárcel. Y aparte de eso, lo que hay que hacer, fíjate, Sandy, es cambiar la mentalidad de los jueces. Es decir, no tiene que ser todo un auto de prisión preventiva si ahora ya cuentas con una herramienta como el control telemático, que lo puedes combinar con el arraigo, que lo puedes combinar con otra situación de caución económica o de la firma de un libro o un acta en un juzgado para de alguna manera ir descongestionando las cárceles en nuestro país. Esperemos que empiece a funcionar, no sé cuándo, pero que empiece a funcionar este año y que sea efectivo. Ojalá que sí, ojalá que en esta ocasión sí se pueda entonces realizar la licitación, se pueda implementar y no sigamos esperando más años, Julio, para que finalmente se ponga en práctica. La ley está, si se tienen algunas dudas, pues se tienen que ir despejando también. Creo que eso es muy importante, ¿quién va a pagar entonces el funcionamiento de este brazalete? Era un punto que también al inicio cuando se aprobó la ley se cuestionaba un poco porque no dejaba mucha claridad en cuanto a quién iba a pagar estos gastos. Así es que ojalá entonces que ya se pueda tener y que se tenga un plan también con todo el sector justicia, Julio, para que se tome en cuenta las decisiones que ayuden a el deshacinamiento de las cárceles. Porque una cárcel con hacinamiento, recordemos que también genera un peligro en varios sentidos. Claro que sí, se delinque, peligros de fugas masivas y peligros de muchas otras cosas. No podemos combatir realmente el hacinamiento y no podemos pensar en retomar el control de las cárceles si no tenemos como una, solo una de las medidas, el control telemático. Vamos a la pausa. Así es, regresamos con otras noticias. No cambie, nosotros somos a la medida. Como parte de la campaña de vacunación en República Dominicana que tiene como prioridad al personal de salud, maestros y personas de la tercera edad, Raquel Lucas fue la primera guatemalteca en recibir la vacuna contra el COVID-19. Raquel tiene varios años de radicar en República Dominicana, es maestra y labora en un colegio de la provincia La Romana y expresó su sentir al recibir la vacuna anti-COVID. He sido la primera guatemalteca en ser vacunada del COVID-19. Le agradezco a las autoridades y a la Embajada de Guatemala que nos ha apoyado en todas las actividades. Les exhorto a todos los guatemaltecos que se vacunen para evitar el contagio. Y ahora regresamos a Guatemala en el contexto siempre de la pandemia y la recuperación económica. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocido como el PNUD, lanzó su proyecto de tecnificación de MIPIME rurales lideradas por mujeres. Esto precisamente para poder brindar oportunidades de generación de empleo y oportunidades también de inversión. Así que vea por favor la información. El proyecto apoyará a 15 micro, pequeñas o medianas empresas lideradas por mujeres para acceder y mejorar su alcance en la plataforma de comercio digital. El objetivo de la iniciativa es darle un impulso y escalonamiento a las MIPIMES. Cuando hacemos eso con las mujeres, con los jóvenes, con los hombres, trabajamos también con el valor en sus comunidades. Si abordamos este tema desde esta perspectiva, generando valor, logramos realmente emprender, logramos que se generen ingresos, logramos la autoestima y la estima de las mujeres en las comunidades. Poder acompañar a la base productiva, a los artesanos, vincularlos con los exportadores y que esto sea también a través de mejorar sus técnicas, de incorporar también diseño y de mantener también una calidad óptima para el mercado. Este proyecto que cuenta con el apoyo exportador se implementará desde abril 2021 hasta febrero de 2022, en donde se capacitará a las propietarias de los pequeños negocios de las comunidades. La Corte Suprema de Justicia no ha regresado al expediente de Haroldo Lorenzana para determinar así ante un tribunal su proceso de extradición. El 12 de enero del 2021, el abogado defensor de Haroldo Lorenzana, Dennis Cuesi, informó que su patrocinado tomó la decisión de renunciar a las acciones que presentó en el sistema de justicia en contra de la petición de Estados Unidos de extraditarlo para que enfrente un juicio por actividades relacionadas al narcotráfico. Al 3 de marzo, el personal del Tribunal Tercero de Sentencia Penal indicó que la Corte Suprema de Justicia no ha remitido el expediente de Lorenzana para programar una audiencia y resolver su petición que se ha entregado a la justicia estadounidense. Se presenta la renuncia a los recursos extraordinarios que estaban pendientes a una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y él está dispuesto a ser puesto a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores que nos ponga a disposición del gobierno de los Estados Unidos para ser juzgado por los delitos que considere pertinentes este gobierno. Estas fueron las palabras del abogado Cuesi el 12 de enero de este año cuando anunció que la intención de su patrocinado es que sea extraditado y que sea juzgado en un tribunal norteamericano. El 14 de noviembre del 2019, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Lorenzana Cordón. El gobierno de Estados Unidos pidió a las autoridades de Guatemala su aprehensión y posterior entrega a la justicia del país del norte para que sea juzgado por hechos relacionados al narcotráfico. Y sabe usted que el Ministerio de Salud anunció el día de hoy que va a continuar y reactivar la construcción del Hospital Nacional de Playa Grande, Ixcán, Quiché, en aquel departamento. Esta obra fue paralizada desde el año 2014 por una investigación que estaba realizando el Ministerio Público. Hoy ya podrá reactivarse la construcción de este centro hospitalario. Vea la información. El área de salud de Ixcán ha solicitado que se retome la construcción del Hospital Nacional de ese municipio, cuya obra estuvo bajo investigación del Ministerio Público y quedó inconclusa. De momento se llevan algunos años en que la obra ha estado detenida. El proyecto fue adjudicado en el año 2014. Fue prácticamente, ya son casi, ya vamos sobre los siete años en que el proyecto no se ha concluido. Básicamente nosotros le estamos dando acompañamiento a que se continúe. Básicamente cada entidad tiene un papel importante acá y esperamos que seamos sumados al proceso que se vaya a realizar. El Ministerio de Salud indicó que iniciará con los procesos para que una comisión visite el lugar y se pueda establecer el cronograma para reactivar la construcción. Nos hemos comprometido a retomarlo, a formar una mesa técnica en donde nos han solicitado la presencia de la Comisión de Salud. Ya tenemos quienes van a ser parte de esa mesa técnica. Retomaremos el camino que ya está iniciado, ¿verdad? Porque no es empezar de cero, sino solo retomar y activar las acciones que anteriormente ya se habían hecho y activarlas. A decir de la Contraloría General de Cuentas, la cartera de salud no tendría inconveniente al retomar la obra, pues ya se emitieron informes de las diligencias por parte del Ministerio Público. En reiteradas ocasiones, no solo en esta obra, sino en muchas, les hemos dicho a los funcionarios públicos que no tengan ningún temor o sea, en reiniciar las obras que supuestamente se quedaron abandonadas por las denuncias, porque una vez dirigenciado y una vez hecho todo el trámite administrativo de investigación y nosotros los informes entregados al MP, no hay por qué tener miedo para continuar con la obra. O sea, cada ministerio tiene su personal técnico capaz de poder asesorar y analizar, de nombrar las comisiones de recepción y liquidación y solucionar esos problemas. O sea, no miramos nosotros que haya ningún problema después de la investigación para que ellos puedan continuar con la finalización de estas obras. Concluimos nuestro programa. Gracias por sintonizarnos. Que descanse. Chao. Hasta mañana.